En silencio, con rostros serios, con leves sonrisas solo cuando era necesario, más de 3.000 yucatecos marcharon ayer en el paseo de Montejo, donde a partir del viernes el bullicio por el carnaval será infernal. En silencio, con rostros serios, jóvenes, niños, adultos y adultos mayores marcharon unidos por la paz, en franco repudio a la violencia que ha asolado la ciudad. Con velas o con globos, vestidos de blanco o como sea, la sociedad yucateca estaba ahí, en silencio, con los rostros serios. Había profesores, estudiantes, periodistas, médicos, escrutistas, religiosas, diputados, exdiputados, payasos, el máximo ídolo de la historia de los leones de Yucatán, enfermeras, campeones de atletismo, futbolistas, abogados, funcionarios, muchos funcionarios, amas de casa y obreros. Estaban el alcalde y empleados del gobierno del estado. Había ricos y muy ricos, pobres y muy pobres, altos y bajitos, gordos y flacos. Todo el capital humano de Mérida estaba ahí, toda la gente que la innoblece y la hace grande, toda la gente nacida en la muy noble y muy leal capital yucateca y gente nacida en otros lugares pero que la escogieron para vivir. En silencio, con rostros serios, repudiaron la violencia y clamaron por la seguridad de sus familias. En silencio y con rostros serios, demandaron la paz y la tranquilidad que había sido divisa de la capital de Yucatán y orgullo de todos los que la tenemos como nuestra casa. En silencio y con rostros serios, pero valientes y sin miedo, salieron en defensa de la tranquilidad de su ciudad que la violencia les quiere robar. Lo dijo Angélica Espinosa Carrillo, una de las organizadoras de la Marcha Ciudadana. Hagamos a un lado la apatía y la desidia y seamos ciudadanos vigilantes. No dejemos de alzar la voz, no nos dejemos intimidar. Y en silencio y con rostros serios, la gente caminó de regreso a sus casas con la esperanza de que la marcha por la paz sirva de algo. Y en silencio y con rostros serios, la gente caminó de regreso a sus casas con la